Cada instante de mi vida, cada momento que pasa, solo pienso en ti mi amor, solamente en ti, no hay nadie más, tú me robas los sueños, tú me quitas los sueños. Hoy con la gente de Los Palos, la gente de La Llanada, única más, salud, salud chicas, salud por ustedes, mujeres buenas, lindas, trabajadoras, luchadoras, En cada instante de mi vida, cada momento que pasa, Pienso en ti Es la hora hasta me desperté Es mi solada risando Pienso en ti Solo pienso en ti Escuchame Solo pienso en ti mi amor Te doy gracias a la vida Por haberte puesto en mi camino Hoy eres la persona ideal Para mi, para mi corazón Cada instante de mi vida Hace un momento en mi corazón Pienso en ti Estoy llorando muy triste Es mi solada risando Pienso en ti Solo pienso en ti Cada segundo Cada minuto Cada hora Todos los días Solo pienso en ti mi amor Que viva, que viva el amor Esa vueltecita Dale Eso, eso, eso Que viva los carnavales Que viva, que viva Cada instante de mi amor Cada instante de mi vida Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Pienso en ti Estoy llorando muy triste Estoy solo agonizando Pienso en ti Solo pienso en ti Aborir 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 Se viene la canción Ya no la pidas que vuelva Ya no la pidas que regrese contigo Lo nuestro se ha acabado Ya no me pidas que vuelva Lo nuestro se ha acabado No me pidas que renace Lo nuestro se ha acabado Hiciste llorar así Ahora me pidas verdad Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Hiciste llorar así Ahora me pidas verdad Siempre fuiste así Ya no soy la misma tonta de ayer Ya no soy la misma tonta de ayer ¿Qué creías? ¿Qué creías? Que iba a ser la misma tonta La misma ingenua Que te creía todo Todo mi amor Ese pasito como chicas Chicas bonitas de los palos Eso, 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 eso Ahora dile Cántale a tu ex Ya no me pidas que vuelva Ya no me pidas que vuelva Lo nuestro se ha acabado No me pidas que vuelva 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 Lo nuestro se ha acabado Hiciste llorar a ti, ahora que te recuerdo, sufrí tristeza así Ya no soy la disperdosa de ayer, ya no soy la disperdosa de ayer Hiciste llorar muchas veces, me humillaste, me trataste mal Hiciste amor, ante mí y ante todo el mundo, no eres lo que pareces ¡Ey! 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 ¡Eso! Así, así, Lourdes Huachaca, con la orquesta son la siente de Camilaca ¡Aquí en los palos! ¡Date en Perú! ¡Frontera! ¡Sola sabe el país donde comienza la patria! A ver, una más, ¿todá andamos? ¿Sí? A ver, dice Ya no me pidas que vuelva La verdad ya se ha acabado No me pidas que regreses La verdad ya se ha acabado ¡Tú! Hiciste llorar a mí Ahora me pidas perdón Siempre dispuestas así Ya no soy la misma tonta de ayer Hiciste llorar a mí Ahora me pidas perdón Siempre dispuestas así Ya no soy la misma tonta de ayer Ya no soy la misma tonta de ayer Ya no soy la misma tonta Que creí en tus promesas, tus palabras de amor Ya no soy la misma tonta de ayer Hiciste llorar a mí Ahora lo hiciste por mí Sabiendo que te quería Te lo hicimos Aquí están los embajadores del Carnaval Camilaqueño Vamos a cantar la canción Dientes Cayenlos Ahora Son mentirosos Pero no todos son mentirosos O sea, también hay hombres buenos Que sí saben amar Hay de todo en esta vida Para todos los gustos Ahí ¿Qué dices? Criente Cuando dices que tú me quieres Solo mientes Cuando dices que no te vamos Aprendí a ser como tú Hipocritamente decirte amor Aprendí de tus actitudes De ser eterno Y no sentir amor De ser eterno Y no sentir amor Mientes Toda la vida has mentido Yo soy la única que te creía todo Pero el tiempo Te hace ver las cosas Te hace ver la realidad Y gracias a Dios Me libré de ti Salud Juan Carlos Cutita Salud Salud Nurdes Con la rica cervecita Con nuestros amigos de los malos Zona Z Salud Juan Carlos Cutita Hipócrita aprendí a decirte de amor Aprendí de tus actitudes Decirte de amor y no sentir amor Decirte de amor y no sentir amor Sabes, con el tiempo aprendí a ser como tú Mentiroso ¿Y dónde están los solteros? Solteros, arriba, solteros, arriba ¡Y las solteras! Vamos a cantar Estoy Decepcionada, ¿sí? Estoy Decepcionada, yo no sé qué ser Él lo dejó, no te quiero dejar Él es mi ilusión, es mi inspiración Yo lo quiero tanto, ya no sé qué ser Él es mi ilusión, es mi inspiración Yo lo quiero tanto, ya no sé qué ser Ya no sé qué ser Me encuentro muy decepcionada Por ese amor Por ese amor que me cambió Que lo fue todo para mí Mi ilusión Mi ilusión Estoy Decepcionada, yo no sé qué ser Él lo dejó, no te quiero dejar Él es mi ilusión, es mi inspiración Yo lo quiero tanto, ya no sé qué ser Él es mi ilusión, es mi inspiración Yo lo quiero tanto, ya no sé qué ser Ya no sé qué ser Hice todo para mí Todo, absolutamente todo Ya no sé qué voy a hacer con este amor Muchas gracias a los delfarados Néstor Cama Señora María Lina Locura de amor Una locura Una locura de amor No, tú y tus sueños, yo te amo Yo te voy a meter una locura Una locura de amor En todo tu tiempo, en todo tu tiempo Aleluya, ruegante mi amor Haz de venir contigo sin darse un desamor Ya nada de nuestra vida podrá aparte de ti Un pedido en vencidad que ya no habrá más De mi amor Apúrate y vámonos De mi amor Apúrate y vámonos Apúrate y vámonos Y por eso estamos metidos en una locura de amor Un saludo para Javier San Julio Esta es su canción, amigo Tiene una tímida, una locura de amor, Mourdes Aleluya, salva Una locura de amor Voy a cometer una locura Una locura de amor En todo tu tiempo En todo tu tiempo Voy a cometer una locura Una locura de amor Y por eso estamos metidos en una locura de amor Apúrate y vámonos Apúrate y vámonos Apúrate y vámonos Eso Alferado 2024 Cuatro Tú agarras de acá Vamos a cometer todos en una locura Esto que dice A escondidas A escondidas Nos amaremos Nos amaremos A escondidas Nos amaremos A la escondidas Nos amaremos A escondidas A esos viajes Pido perdón a Dios por amar a tu amor perdido No lo puedo evitar, este sentimiento me mando en tu dolor Pero el amor cuando amante el corazón va a llegar a ti Siempre se goza por prohibido, porque a tu lado hay otro amor Siempre se goza por prohibido, porque a tu lado hay otro amor Yo me conozco, yo me conozco, yo me conozco, yo me conozco, yo me conozco Me conozco, yo me conozco, yo me conozco, yo me conozco Siento celos, siento algo por tu amor Siempre serás mi amor perdido Escúchame Cuando te veo en otros brazos siento celos por tu amor Cuando te veo en otros brazos siento celos por tu amor Siempre serás mi amor perdido Eres el dueño de mi amor Siempre serás mi amor perdido Eres el dueño de mi amor perdido Eres el dueño de mi amor Amor perdido Amor perdido Que no queremos tu y yo Es el dueño de mi amor Y así Y sino a mi val Millionen tocana calledamos la pulita elis Hay escondidas m.io Hay escondidas m.io Truía De esa más fleet y nadie a hablar se cree va el señor Hay escondidas m.io Hay escondidas te am.io De esa manera nadie hablará, de los secretos que nos toman, de los secretos que nos toman De esa manera nadie hablará, de este cariño, es solamente para ti, para ti solito A escondidas los deberes, a escondidas los deberes, de esa manera nadie hablará, de los secretos que nos toman A escondidas los deberes, a escondidas los deberes, de esa manera nadie hablará, de este cariño, es solamente para ti Este cariño, es solamente para ti La huequita, la huequita, la huequita Que son, que son Aquí está la orquesta Sol Naciente de Camilaca Para todos ustedes Con mucho cariño Canta, canta Luta en Huachaca Que viva, que viva Que viva los carnavales 2024 Que viva los carnavales Un saludo para Lorenzo Ayuasi delgado Eventos Ayuasi Vamos ya Sol Naciente De Camilaca Eso, eso Esa zapateadita Mueve la cintura Cintura, cintura, cintura Vamos chicas Con prosa, con prosa Esa pollerita De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y arriba la alegría Y arriba la alegría Eso Zona Zeta Hoy sábado 16 de marzo Y arriba las mujeres Ahora Mujeres de los palos Los palos Los palos Los palos Los palos Los palos Agarro el pañuelo Agarro el pañuelo No mi cintura Agarro el pañuelo Y arriba la alegría Y arriba la alegría Y arriba la alegría Y arriba la alegría Con prosa Y arriba la alegría Se acaba, se acabó, se acabó y arriba los pañuelitos, gracias Oye Juan Carlos me ha sorprendido tantos años trabajando con orquesta y hasta ahora no sabe bailar Me ha sorprendido más bien Me ha sorprendido